Hola amiga bordadora bienvenida a punto de cruz en este bordado a mano vamos a aprender a hacer una mariquita vaquita de san antonio catarina depende como le llamen en su país que dicen que son para la buena suerte si llegan a tu casa hay que ponerse feliz bueno lo que vamos a hacer es la mariquita en un pedacito de hoja vamos a bordarla de acuerdo al patrón que tenemos acá el patrón se lo voy a dejar a ustedes en la página de momovibro para que puedan hacerla igual que nosotras acá en casa empezamos y 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